Mi nombre es Paola, yo soy de Olta y bueno, como un poco conté, sufrí cinco casos de violencia de género, uno todo relacionado con otro en dos años, todos los tipos de violencia, género, familiar, institucional, laboral, creo que lo que hablábamos en esta reunión es un poco la idea de prevenir, de no tener que llegar a todo lo que me pasó a mí o en casos peores que se termina consumiendo, siendo un hecho lo que es el femicidio. Yo en esta experiencia me acerqué a esto de la universidad con todas estas dificultades que yo veía y yo tengo los medios o la capacidad pero no todo el mundo los tiene, creo que por eso todavía estoy viva. En el interior hay muchos casos de violencia de género, hay mujeres que realmente una cosa es la que falleció, la que murió por el femicidio y hay gente que vive en esta situación todos los días. Si bien puede ocurrir que cada una de las instituciones haya hecho un recuento de los casos o tenga registrados los casos, no hay una sistematización y no se ha dado a conocer públicamente esas cifras de manera oficial. No solo pasa en Las Riojas sino pasa a nivel nacional. Venimos trabajando hace mucho tiempo y militándola en las calles y en los barrios para conseguir respuestas, para buscar soluciones, para que no maten a compañeras cada 18 horas. Bueno, es el primer año que la Defensoría se va a integrar a esta comisión. Nos parece muy importante que la perspectiva de género penetre puertas adentro en la Defensoría, en nuestro quehacer diario desde que una mujer llega a pedir turno para ser atendida. Integrar esta red es muy importante porque nos permite trabajar en forma conjunta y no superponer acciones. Yo creo que hoy el rector lo planteó muy bien y los estudiantes creo que lo vemos por ese lado. Hay que entrar más en la praxis, hay que hacer trabajo territorial, que es ahí a donde nosotros vamos a encontrar la problemática y buscar los resultados. Porque ya todo está hecho, o sea, desde el punto de vista judicial, la ley está, tenemos un protocolo, la Universidad se adhieró, tenemos diferentes comisiones trabajando sobre ese tema, pero necesitamos bajar de manera inmediata a la realidad.